Por Nobel 93, 93.9 FM, la que pica punto com, señores, hoy es un día triste para estas empresas, el consorcio Jiménez, televisión por cable S.A., Nobel 93, esta emisora, ondas del Yunan, Yunavisión, Bonao TV, Maimón TV, Super TV, Muere el padre de la televisión, el que trajo la primera FM a la ciudad de Bonao, se va y hace un año, lo recordamos en el día de hoy, un empresario que dejó una impronta al pasar de los años y que estaremos recordando a Pedro Jiménez, Pedro María Jiménez Guzmán, siempre, porque si hoy yo he crecido, y yo lo digo porque no lo pude hacer, el día que murió yo iba camino a La Habana, iba volando y cuando llegué a La Habana fue que me enteré ya fuera del país, si sabía de la situación, incluso iba comentando con Simón en el carro, en la guagua, sobre la situación de salud del ingeniero Jiménez, lo comentaba con la doctora Fernández, Jiménez se fue dejando una gran familia, unos hijos trabajadores, en el caso de Pedro Miguel, de Darwin Jiménez, de Bárbara Jiménez, de un equipo de trabajo extraordinario, pero si hoy uno ha crecido, yo he crecido en las bases que ha dejado Jiménez por más de 20 años, cumpliendo 21 años el lunes, siendo uno de los primeros y de manera estable, para mí Pedro Jiménez no era el EFE, no era el empresario, no era el mandón, cuando nos conocimos, discutíamos, intercambiábamos impresiones, pero al final existió una amistad extraordinaria, y con él, él se lleva el cariño de todos nosotros, y se lleva también la confianza que tuvimos, independientemente de todos los productores que había, yo me sentaba con Pedro, igual que Simón, no bebíamos un café, relajábamos con Pedro, empezábamos a chichar, me llevaron varias veces a su programa junto a José Aníbal, yo era un hijo para él, y como me tratan, los muchachos me dan el mismo trato, y le agradezco a Pedro Miguel, sobre todo a Darwin, a esa familia, a la licenciada Soyla Guzmán, a todos, el trato tan amable, tan afable, tan cariñoso que me han dado, por eso me he mantenido por más de 20 años, dos décadas, trabajar en un lugar sin enfrentar, sin tener a Jiménez, nunca le llegó una notificación, de ninguno de los espacios, estoy produciendo este de radio conectado, semanal, y produciendo a José Aníbal, y nunca nadie puede decir, a Pedro le llegó, una notificación judicial, de una demanda, de un empresario, de un comerciante, de quien sea, de cualquier persona de la ciudad, que yo atenté contra su moral, o inventé, en 35 años que he tenido en los medios de comunicación, nunca me he presentado a un tribunal, a atender quejas, ni demandas de nadie, a Dios, la gloria, la gracia, al Señor Jesucristo resucitado, pero la confianza que han tenido los radiodifusores, y los empresarios conmigo, o la Cámara de Comercio y Producción, de verdad, Pedro Jiménez, ingeniero Pedro María Jiménez Tomínguez, se fue, pero usted estará siempre en el corazón de nosotros, se fue, pero usted vivirá en cada corazón de cada ciudadano, que recibe la mejor televisión por cable de la historia de este pueblo, Telecasa, vaya a cualquier ciudad, como yo cuando voy a Punta Cana, voy a Puerto Plata, voy a Santiago, yo monitoreo los canales y los cables, las compañías de cable, y no hay una como Telecasa, modesta y aparte, y no es porque yo trabaje aquí, no, 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 no es de antes, yo se lo puedo comparar, y todo el que viaja y sabe, los esfuerzos y lo que se está dando, Pedro instaló el primer canal, aquí estuvo la botelluna, pero fue en aquellos años donde no estábamos ninguno nacido, pero Pedro instaló el primer canal de televisión de este pueblo, dándonos la oportunidad a nosotros, hace más de 20 años, de formarnos como empresarios de la radio, de la televisión, de vivir de esto, de hacer mi casa de esto, de vivir siempre de esto, como yo le decía a un amigo, a Willy, saludo para el director municipal de, y a Ramón Marte, que voy a pasar algo de la horita, yo decía a Willy, y es que es de esto que yo vivo, yo no vivo de la política, o sea, yo no soy funcionario, ni he sido empleado así de política, yo siempre he vivido a Dios la gloria, y a estos medios, a los medios de comunicación, a mi trabajo constante, de que voy a cumplir 21 años, el lunes, y 19 este de la radio, y el 19 el semanal conectado, que voy a cumplir de manera estable, sin salir nunca del aire, sin entrar nunca en crisis, y eso por el trabajo tesonero, por el apoyo comercial, y el apoyo de todo un equipo que cree en nosotros, en la dirección, Pedro María Jiménez Domínguez, Pedro María Jiménez Domínguez, siempre va a estar, hay una canción, que yo quisiera poner dos minutos, porque lo siento así, en este día especial para nosotros, en que recordamos, ese valor, esa entrega, ese trabajo, Vasco Jiménez fue un hombre, batallador, trabajador, hasta el último respiro de su vida, trabajó, en esas empresas, estuvo ahí, funcionando, exacto, íntegro, atendiendo a toda la compañía de televisión, por cable, atendiéndonos a todos nosotros, y dando un servicio de calidad, a todos los usuarios, trajo aquí, la primera estación, de radio AM, perdón, FM, ya teníamos AM, llega, nobel 93, esta emisora, la trae Pedro de Santiago, con un carrito, una station, que tenía, viejita, del 70 y pico, llegó Pedro, con una maleta de ropa, y con la emisora, que la tenía prendida en Santiago, y la logró prender aquí, a partir de ese momento, Bonao tiene FM, aquí estaba Radio Bonao, la primerísima, no había más nada, llega Jiménez con nobel, con la emisora, Radio Nobel, la novia de Bonao, y nos da oportunidades inmensas, muchos de nosotros, yo soy un agradecido, la honra y la gloria, y que bien esté, ahí arriba, el ingeniero Pedro María Jiménez Dominguez, gracias Jiménez, por creer en un pueblo, en una provincia, en una ciudad, en nosotros, por darnos la oportunidad, de crecer, de desarrollarnos, de ser grande, de vivir, vivir, con dignidad, trabajando en su estación, de televisión, y en esta estación, de radio, primer año, y este año, primer año, un año, un día como hoy hace, que se fue de este mundo, Pedro María Jiménez Dominguez, dos minutos, una canción, que le tengo, en una estrofa, que la quiero dedicar, de corazón, a ese hermano, a ese amigo, a ese jefe, con dignidad, a esa persona, con la que compartimos todo, adelante, otra canción, una canción, que le tengo, que la quiero dedicar, con nosotros, a ese, a ese hermano, a ese amigo, a ese jefe, que le tengo inscripción, a esa persona, a ese hombre, con la que compartimos aquí, Gracias.